Ya estamos, ¿eh? Estamos en clima de los mundiales, ¿eh? A ver, Diego está dos kilos arriba de lo que estaba en el mundial de los 80. Está impecable. Está impecable, en serio, físicamente. Pero bueno, hablemos de Messi. ¿Cómo estará Messi? ¿Cómo estará Messi? No sé, hoy pensé en él. ¿Sí? ¿Qué pensás? No sé, ¿cómo estará? ¿Cómo te imaginas que esa es la procesión? No sé, que no le duela nada, que haga 20 goles, no sé. Sí, Neymar arrancó con dos goles. Messi tiene que arrancar con un par de goles. Pero la otra vez, no quiero hablar porque la otra vez dije, Messi no va a romper, no hizo ningún gole. Vos pensás que el día anterior se duerme. ¿Para qué estamos, digamos? Borja es un equipo, a ver, tiene un solo jugador de élite que es Edwin Seco, ¿no? Es así, ¿no? Que es el número 10, el armador del Manchester City. El número del Manchester City, claro. Bien. Centro delantero. Centro delantero, pero que tiene manejo. Sí. Dentro de todo para ser tan grandote. Un palermo con técnica, digamos. Sí. Pero, y goleador. Como Tietruje, digamos. Un palermo con... No, no, yo era un... Bien, ¿qué más tiene? Mirá, yo la verdad, voy a ser sincero, no tengo la idea, pero creo que Argentina si está medianamente bien tiene que ganar. Y por qué no golear, sería bueno estos partidos que arrancás, lograr un triunfo y sin ayuda como el de Brasil, y después ir dosificando. A mí me da miedo Messi, me da miedo que le pase algo. No sé cómo usted, todo indicaría que está muy enchufado, que está como descansado por un lado, y por otro lado con un poquito de revancha, buscando revancha deportiva, porque los últimos meses en el Barcelona no fueron. No sé si realmente no va a jugar Higuaín, pero creo que Di María, el Kun Agüero y Messi son jugadores que te pueden ganar el partido. ¿Qué diferencia, explicando, habría entre el estilo del Pipita Higuaín y el estilo del Pocho Labessi, digamos? ¿Qué notas vos? No, no. Hay que ver si juegan Lavesi o Higuaín, está hablando de jugar con más defensores. Claro, Maxi Rodríguez y jugar con cinco del Pocho. Pero supuestamente Higuaín no estaría bien físicamente, ¿no? Es eso lo que se dice en cinco defensores. Exactamente, jugar más parecido a como jugó Argentina en el 86, con cinco defensores y dos, digamos, que vayan por afuera. Y también son defensores al principio, cuando el equipo ataque, y después son volantes. Hay un dato importante que surge del partido, que fue la final de la última Copa del Mundo, que fue el primer partido entre Holanda y España, es que la posesión estuvo en manos de España, pero Holanda le jugó de contraataque y lo goleó, digamos. Es el mundial del contraataque, pareciera. Bueno, a nosotros el contraataque nos viene bien. A Argentina que lo ataquen sería algo positivo, porque tenemos jugadores muy rápidos. Muy rápidos. Muy rápidos. Pero de todas maneras yo creo que va a ser protagonista Argentina. Porque inevitablemente los otros equipos lo van a esperar, y lo van a esperar atrás, salvo Brasil. Es inevitable. Es muy difícil. Bueno, Brasil también fue un poquitito de contra en algún momento, ¿eh? Bueno, sí, pero... Bueno, también resolvió el partido, pero resolvió el contra. Creo que tiene más equipo que Bosnia, Croacia. Pero de todas maneras, Argentina en algún momento puede esperar para salir de contra, porque cualquier jugador de estos tres que te nombré son letales. Sí, pero una cosa es salir de contra cuando vos recuperás la pelota en una posesión, pero otra cosa es vos regalar la posesión. No lo va a hacer. Argentina no lo puede hacer por características de jugadores. Por más que quisiera, no lo puede hacer. Y si lo hiciera, sería un grave error. Vamos a la pregunta de las chicas, que siempre suelen ser preguntas interesantes. ¿Quién era esa persona que apareció en el informe que carece de vergüenza, de integridad, que cantaba el himno criticando a Messi y se lo olvidó? ¿Quién era? Azar es un periodista partidario de Racing, que conozco bien. Es un busca. ¿Un busca por qué? ¿Vende cosas por la calle? No, no, un busca porque la peleó, una radio partidaria y fue creciendo. Y trabaja con Alefantino, la verdad. Y tiraba unas bombas en la radio partidaria, que me ha caído alguna. ¿Como cuáles? Como las que le cayeron a hacer con la casa, digamos. Terrible, claro. Peores, peores. Pero se fue ganando un lugar, es meritorio. Es más, no tenía traje y ahora tiene un buen traje. Te mando un beso. Recuperemos la imagen de Hamilton hace dos años atrás, porque tiene un pelo rarísimo. No, bueno, no seas malo, no seas malo. Es un hombre fallero. A mí me gustaría que Pepe nos diga... A mí me gusta, pero bueno. Ahora, ahora te gustan, glamour. Soy un hombre mayor que con el paso del tiempo se me cae el pelo, ¿qué iré que haga? Lo estamos haciendo ahora. Tengo una solución para vos. Hacemos un dos por uno. Lo tengo pago, tengo que ir. Pero vos también recuperaste pelo. Sí, pero ahora me voy a hacer un... Un refrens. Yo te voy a hacer un refrens. Me voy a poner pasto de verano. Ya me siembro ahora. Me gustaría que Pepe nos diga si está de acuerdo con esto que dicen algunos periodistas de que Bosnia es una gran potencia que vamos a enfrentar el domingo. No podemos tener miedo. Somos argentinos. Nos puede pasar cualquier cosa, pero no podemos tener temor de jugar con trabó. Una cosa es respetar y otra cosa es salir a jugar con miedo. Son dos cosas diferentes. Respeto, lógico, pero bueno, le dijo a Garay que es un jugador de élite. Porque algunos dicen que la defensa es malicia. No, son todos jugadores. Lo que pasa es que si los comparás con Messi, a Willy y a María, son cracks. No tenemos cracks en defensa. Pero tenemos muy buenos jugadores. Son jugadores que están jugando en Europa a primer nivel. Garay jugó en el Real Madrid, ¿no? Sí, es un excelente jugador. Igual es más fácil que se lujan siempre los delanteros más que la defensa. El crack está más en la delantera que en la defensa. Nosotros nos dimos el lujo de dejar afuera a Tevez, el goleador del calcho. Y no es que lo reemplaza Chatrú, lo reemplaza un agüero. Desagregando, digamos, el lado chauvinista, nacionalista y el deseo que queremos que la Argentina salga campeón del mundo. ¿Para qué estamos, José? ¿Estamos para los cuatro primero? En nuestro lugar, ¿cuál es? ¿Cuatro, ocho? Por los jugadores que tenemos, la maldición de los cuartos de final la tendríamos que pasar. Ligando un poquito. En el Mundial pasado, Messi jugó bien, pero no ligó, no ligó ese gol que te da la confianza. En el 2006 no fue por los penales, ¿no? Y se le llegó el pato que estaba con suerte en los penales, yo creo que... Estamos con Alemania, nos comemos cuatro con Alemania, pero atacaron cinco veces y metieron cuatro goles. Exactamente. No ligamos nada, no fue un partido... Nada, no ligó nada Argentina, nada. Que Messi no haga un gol es raro en un Mundial. Y es otra la maduración también de los jugadores. Messi era un cachorrón y ahora ya tiene otra experiencia y es un tipo que quizás lleva un poco más adelante. Sí, estaba pensando, Messi tiene como tres Mundiales más, o sea, dos Mundiales más mínimo. Dos Mundiales más a los 30 años y a los 34. A los 38, Messi va a volar. Va a seguir jugando. Señoras y señores, no es el Mundial, pero hagamos de cuenta que estamos en el Mundial y qué suena en el Mundial. El himno nacional argentino. Así que vamos al himno nacional argentino y cuando volvamos el verdadero o falso con José Chacro. Vamos. ¡Vamos!